¿Qué pasa? Jennifer, Stan y Dimitri, mis socios. Hola. Hola. Me vuelves completamente loco. Y dime, ¿qué es lo que no te gusta de mí? No eres mi tipo, es todo. ¿No soy tu tipo? ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! 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 ¡Shh! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto! Las mujeres siempre hacen todo tan difícil.